Vamos a ver Cuando se canta la música del tango Uno piensa en las palabras En esta canción el lunfardo es muy importante Cuando me decidí a hacer este álbum de tangos fue por esta canción Gira Gira Esta es de las canciones más bellas que escribió el maestro Distéptico Habla un poco de lo que pasa en nuestras vidas cuando pasan los años Y ves que las gentes que están a tu lado se empiezan a probar la ropa Y quieres dar un abrazo a alguien y se van, no te quiere nadie Un poco de la soledad Gira Gira es una canción maestra Cuando la suerte que es querer falleando y falleando en el mar que va Cuando estés bien en la vida Sin rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajes los damas Buscando ese mal que te haga guapar La indiferencia del mundo Que es sordo y esmundo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira Gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca la ayuda Y una mano Y una mano Y un favor Cuando estén secas las ví De todos los días Que vos apretas Buscando pecho fraterno Para morir a abrazar Cuando te dejen tirar Después de tinchar Lo mismo que a mí Cuando manchiesca a tu lado Se prueba el arroz Que vas a dejar Te acordarás de este otario Que un día cansa Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Un día Un día Que te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca la ayuda Y una mano Y un favor Que te quiebre la vida Que te quiebre la vida Gracias.